¿Qué es el ajedrez digital? Y ahí publicamos los torneos diarios, estamos preparando torneos departamentales digitales con una gran final también, así que todos los chicos que quieran, grandes, participar en estos eventos se van a ir registrando online también en la misma página. Toda la comunicación va a ser por la página oficial del programa de ajedrez en la Universidad de La Punta. Y después tenemos en la misma otras actividades que son videos, tutoriales para quien recién se inicia. O por ejemplo, bueno, ya es conocida la plataforma abierta Liches, donde es una comunidad donde participan miles de personas de todo el mundo. Y nosotros ahí tenemos un club de ajedrez que pueden participar de esta comunidad que se llama Ajedrez San Luis ULP. La Escuela de Talentos, que tenía hasta ahora actividad presencial en varios departamentos de la provincia, va a ser exclusivamente digital, ya sea con sus entrenadores o con los maestros que tenemos, que eran el maestro Gilberto Hernández, el maestro internacional Pablo Acosta y el maestro FIDE Andrés Palú. Estas clases son libres, gratuitas, especialmente son para los chicos menores de edad, de 18 años, que son los integrantes de la Escuela de Talentos. Y se dan de lunes a lunes. Toda esa información está también en la página de Ajedrez de la ULP. Como vía de comunicación, nosotros siempre sugerimos que lo hagan a través de la fanpage, que es Ajedrez ULP, que nos dejen ahí sus inquietudes y nosotros vamos a estar respondiendo en tiempo real. Pero en Liches también tenemos chats para comunicarnos con la gente. Hay muchas personas que por ahí no saben jugar y este es un tiempo interesante como para decir, bueno, tengo que estar en casa y puedo jugar ajedrez con mis hijos, mis nietos, bueno, en diferentes horarios y también online. En la misma página de Liches está un apartado de Aprender, el nivel inicial, que nosotros tenemos unos tutoriales que están cargados en la misma página de Ajedrez Digital, en la misma parte, donde esos tutoriales que están a cargo de Pablo Acosta y de nuestro querido Dennis, este que hizo el tutorial, te explica cómo registrarte en Liches, cómo hacer una cuenta gratuita, que son todas gratuitas, y cómo interactuar en la misma página o participar de los torneos. Y si no sabés jugar, podés aprender, entonces desde cero. Pero también, si nos piden a través de la página de Facebook, nosotros podemos ir dándoles materiales, porque de repente hay algún docente que quiere dar clases o quiere impartir material de ajedrez, nosotros también lo estamos proveyendo. Pero siempre la comunicación va a ser por la página de ajedrez ulp.edu.ar o por la fanpage, que es Ajedrez ULP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!